Julián, reelecto por tercera vez, vas a seguir siendo presidente de Almagro. Felicitaciones y las sensaciones que te genera vos, que sos tan identificado con el club, ser nuevamente reelecto. Bueno, gracias a todos los que han venido a votar, gracias a ustedes que han estado aquí transmitiendo lo que ha sido esta asamblea, este acto eleccionario. Muy contento por cómo ha participado el socio, por cómo se ha comportado la oposición, ha tenido una buena elección también. Hay que reconocer que el día de hoy es un orgullo para todos los almagrenses. Creo que en décadas no hemos tenido nunca una elección tan tranquila, con tanta paz, con tanta armonía como hemos tenido en esta oportunidad. No basta con acordarse lo que fue la elección última en Ingenieros hace cuatro años atrás. Y bueno, es una responsabilidad enorme la que tenemos ahora, de seguir manteniendo el nivel de trabajo que hemos tenido estos cuatro años. Por suerte con nuevos integrantes que revitalizan a este grupo. Agradeciendo a los que han dado un paso acostado y han participado mucho y han trabajado mucho en esta comisión directiva. Y bueno, invitando a todos los socios nuevamente, como lo hemos hecho hace cuatro años, a que vengan a participar. Esperemos que la gente se arrime realmente. Acá hay trabajo para todos. Esto parece como algo que uno lo dice a modo de cassette, pero no es un cassette. En este tiempo hemos tenido gente que ha venido a ayudar. Ha venido a ayudar de verdad. Moviéndose, pidiendo que le dijéramos en qué se podía colaborar. Y bueno, es lo que estamos buscando. Necesitamos eso del socio. Si entre todos aportamos algo, vamos a construir un almagro mucho más grande. ¿Cómo viviste la semana? Porque hubo muchas especulaciones con el tema de los socios que podían votar, los que no podían votar. Y también, ¿cómo viviste el día de hoy? ¿Creías esta diferencia por la cual ganaste? Sí, empecemos por la última. Sí, creía en esta diferencia. Estaba convencido que esta era la diferencia que íbamos a tener. Porque el socio ha reconocido el trabajo que hemos hecho. Creo que nuestro trabajo hablaba por sí solo. No necesitábamos hacer mucha más campaña. Y después, en la semana, ¿cómo lo hemos vivido? Y bueno, los padrones a veces son muy difíciles de administrar, de depurar. Ha habido mucha gente que nos quería votar, que no pudo votarnos. Porque ha habido desproligidades en el manejo de algo que, al momento de entregarnos a nosotros, cuando comenzamos nuestro trabajo, nos dieron prácticamente en papelitos. Entonces, reconstruir un padrón de años a partir de algo de cero, es difícil. Entonces, ha quedado gente de un lado y del otro que no ha podido votar. Por suerte, no ha sido mucha. Pero, bueno, la diferencia era la que esperábamos. Y creo que, de alguna manera, demuestra que el socio hoy se ha expresado. Y, bueno, el resultado es lo que la gente quería. En relación a la lista opositora, ¿se va a dar lugar a que puedan trabajar? ¿Cómo va a quedar la relación, más allá de que quedó tendenciado, que ganan ustedes? Nosotros siempre hemos invitado. Lo que sucede es que acá se viene a trabajar con humildad. Nosotros necesitamos gente que nos ayude en las pretemporadas, por ejemplo, en Pontevedra, que nos ayude en el estadio, que nos ayude con socios, que nos ayude en el microestadio. Pero tiene que ser con humildad, como lo hacemos todos. Y los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados, todos lo ven eso. Ven con qué humildad el grupo de trabajo de comisión directiva está día a día trabajando. Y nosotros necesitamos gente así. Sí, acá se necesitan personas que vengan a poner el cuerpo, que vengan a poner el pulmón y el corazón. Directores, jefes, no tenemos ni necesitamos. Acá necesitamos gente que ponga el hombro. La semana salió que fuiste nuevamente sancionado por AFA, que vas a gastar un año, justamente. ¿Qué crees de eso? ¿Qué crees que está pasando que justifiquen por unos tweets que salieron en tu cuenta personal de Twitter que tengan que sancionarse por eso? Bueno, esto es algo que yo le he hablado con el presidente hace tres semanas. Había quedado que la apelación que se presentó hace ya casi tres meses se iba a manejar, a ver, de alguna manera, como para rever todo esto, y me había garantizado que, de acuerdo a lo que se había ya estimado, o se había visto de la apelación, se iba a quitar la sanción. El origen de por qué la sanción, bueno, es una cuestión relacionada con la reestructuración. Almagro no está de acuerdo con la reestructuración. Pero bueno, esto es todo algo que se puede subsanar, que se puede mejorar. Las relaciones en la política son así. Y bueno, yo confío en que el presidente y que los tribunales en breve, durante el Mundial o después Mundial, puedan quitar la sanción. Plano futbolístico, hay que buscar un nuevo técnico. Me parece que eso ya se va a trabajar a partir del día de mañana y también rearmar el equipo. Primero, preguntarte si hay algún hombre firme, un candidato firme para que sea nuevo técnico de Almagro. Y también, ¿cómo se va a plantear este rearmado del plantel? Sí, el cuerpo técnico ya está elegido. Lo vamos a hacer público en breve. Y bueno, el plantel ahora va a tener un recambio importante. Pero bueno, vamos a trabajar de la misma manera que hemos venido trabajando estos últimos cuatro años. Y entendemos que, modestamente, vamos a armar nuevamente un equipo competitivo con las armas y los recursos que tenemos. Con relación a los que se terminan el contrato, la idea es mantenerlos. Y también, ¿cómo se va a tratar con lo que tienen que volver a su club porque se termina el préstamo? Y bueno, se va a negociar, de acuerdo a las charlas que tengamos con el nuevo cuerpo técnico, el intento de mantener a los jugadores que vencieron el contrato. Y bueno, a los jugadores que ya tenemos con contrato, nos sentaremos a renegociar también si se pueden mejorar sus condiciones, si se pueden extender sus condiciones. Y es un trabajo de uno a uno. Bueno, ¿habla bien que muchos equipos de primera división están interesados en muchos jugadores de armario? Y sí, lógicamente. Siempre que hay un plantel, un equipo que llega a una instancia como hemos llegado nosotros, con el rendimiento tan bueno de varios jugadores, es normal que los jugadores se revaloricen y que tengan ofertas de otros equipos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.